no vengo a dar mucha introducción a este vídeo porque quiero ir rápido tengo muchas cosas que quiero grabar hoy y quiero empezar rápido así que lo primero que les traigo en el día de hoy es algo extremadamente fantástico así lo tengo que decir es fantástico ustedes saben que existen y esto no es nuevo los protectores de él el gas el cristal del teléfono existe un protector para que no se arañe porque después de usarlo por 23 años cuando vas a cambiar el teléfono pues hay muchas opciones con las que puedes ahorrarte dinero bueno uno lo puede regalar a tus hijos tus hermanos tus padres tus parientes cualquiera y es un teléfono bueno si lo has cuidado y no tiene ninguna rayadura pero también le puedes sacar dinero devolviéndolo a la tienda y te van a dar un crédito por el teléfono que tú estás entregando y también lo puedes vender por tu cuenta en ebay en amazon como un teléfono usado es decir que es muy importante no solamente para ti sino para el futuro de este teléfono que tú protejas el teléfono el cristal no solamente eso ahora con estas nuevas tecnología con el iphone el x que y el por ejemplo en el galaxy s8 y el s8 plus son teléfonos son unidades que cuestan más de mil dólares y aunque tengamos seguro en el teléfono pues a nadie le gusta estar pagando ciento y pico de dólares o 200 dólares para arreglar el teléfono así que es importante proteger siempre con algún tipo de case el teléfono y el cristal protegerlo con un protector de clases de cristal para el teléfono pero aquí va la cosa hace mucho tiempo que eso existe y el problema es que es bien difícil poner el plástico ese o el cristal el protector al cristal al teléfono sin que no queden no quede en una buena posición o quede un poco movido que de lado y sobre todo esas burbujas de aire que quedan dentro que después son sumamente difíciles de eliminar y en muchos casos imposibles de eliminar bueno señores hoy les traigo la solución perfecta para todos ustedes y es este nuevo protector para el cristal del teléfono que es de la compañía black web aquí está se lo voy a poner aquí en la página en la cámara de acá para que lo puedan ver bien la compañía se llama black web y este es celebrando el 10 aniversario del iphone x y saben por qué porque ellos tienen también productos para teléfonos por ejemplo aquí está para el 7 o el 6 plus tienen para muchos teléfonos vayan a la página voy a dejar el link debajo de esta página pero este en específico es para el iphone 10 y aquí dice y si alaymen a drive flowers application glass screen protector y lo que más me llama la atención aquí es y si alaymen es un alaymen perfecto y le voy a enseñar por qué para que no quede movido para que no queden esas burbujas de aire en el teléfono y además súper fácil súper fácil de hacer y de ponerlo en el teléfono súper pero súper fácil cualquiera lo puede ser un viejito un niño usted cualquiera no tiene que llevar el teléfono ahora a la tienda perder tiempo para que alguien profesional se lo vaya a hacer usted lo puede hacer súper fácil con esta nueva tecnología o manera de hacerlo o esta nueva caja así que vamos a abrirlo vamos a ver qué es lo que viene dentro aquí está la caja es como de metal se cortan estos plastiquitos que tiene por los lados y se abre como una gaveta deslizándolo hacia abajo o hacia arriba y aquí vemos lo primero que encontramos son las instrucciones tres simples pasos desempaquete el producto prepara el teléfono y ponga el plástico el protector en su teléfono bien además este sobrecito que viene con un wipe con una esponjita mojada con algo así como alcohol o algo así para limpiar el teléfono antes de poner el protector viene con esta felpita negra para después que apliques este wipe pues con esta felpita lo puedas secar y mucha gente ha dicho y este sticker azul para qué cosas bueno precisamente es eso es un sticker azul que se remueve de aquí y eso lo voy a enseñar como vayamos a hacer ahora el proceso de poner el protector y es sencillamente señores esto para eliminar esas horribles huellas digitales que le ponemos al teléfono es decir que va a quedar súper limpio antes de poner vamos a ponerle bastante huellas vamos a ponerle bastante huellas aquí vemos bien grasoso y ustedes van a ver qué fácil es remover todo eso con este sticker y con ese limpio por aquí viene lo más interesante de todo esto aquí está dentro metido el plástico que va a proteger al teléfono y ustedes van a decir bueno y esta forma que hay aquí de teléfono adentro para qué cosa es porque señoras y señores el teléfono va aquí y ahí no se puede mover a ningún lugar y sencillamente vamos a poner esto encima en una perfecta alineación vamos a pasar el dedo lo vamos a quitar y va a estar puesto ya sin ningún tipo de problema el protector de pantalla así que lo primero que vamos a hacer ahora es grabando 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 lo primero que vamos a hacer es vamos a preparar el teléfono es decir vamos a limpiar el teléfono para ustedes para que ustedes puedan ver qué es fácil y qué rápido es este proceso para eso vamos a primeramente poner el teléfono donde va aquí en este en esta caja y ahí no se puede mover a ningún lugar entonces vamos a abrir este sobrecito que viene con este white mojado y vamos a abrirlo un poquito aunque viene así lo podemos abrir ustedes lo pueden pasar como ustedes quieran pero yo recomiendo abrir bien el papelito para que abarque la mayor cantidad posible y empezamos a limpiar nuestro teléfono denle ahí no ver una vez que hemos limpiado bien o lo suficiente todo el teléfono por los bordes en el centro en todas partes entonces con esta felpita negra vamos a pasarle para secarlo sin tocar el teléfono para que no se nos quede ninguna huella en ninguna suciedad de nuestros dedos vamos a limpiar bien el teléfono ustedes lo pueden ver en diferentes ángulos lo pueden mirar lo pueden mirar para acá para hacer cerciorarse de que todo está bien de que no hay ningún arañazo de que no hay ningún problema y entonces vamos a coger este sticker y esto es bien fácil de hacer y no necesita ningún tipo de posición específica lo que vamos a hacer es quitarlo aplicarlo sobre el teléfono ok así y lo que vamos a hacer ahora miren como están saliendo todas las eso es de la cámara ok ven y podemos repetir esa operación así por todo el teléfono ahora está cv y eso nos va a limpiar bien el teléfono y va a eliminar cualquier tipo de huella de el teléfono una vez que hayan hecho eso pueden volver por volver a usar la felpita le pasan un poquitico más y señores ya el teléfono está súper limpio y súper listo para la aplicación de el protector aquí como ustedes pueden ver hay un papelito que es el que nos está indicando que es el que tenemos que eliminar ok lo vamos a eliminar así lo eliminamos y sin tocar esa parte de adentro vamos con mucho cuidado a virar esto y ponerlo encima del teléfono y va a caer en su posición perfecta porque está diseñado para caer sobre el teléfono usted no tiene que estar mirando ni tratando de que caiga alineado él solito lo va a hacer porque está diseñado para que entre perfectamente y caiga en el lugar que tiene que caer siempre cerciórese que el tope del teléfono está en la parte superior y este plástico también te va a decir el top hacia allá es decir la parte de arriba del teléfono entonces con la felpita o con el dedo como quieras le vas a pasar unas cuantas veces por aquí por esta y déjenme acercar un poquito más la cámara a ver si lo pueden ver bien ven que hay como como una y bueno ahí es donde van a pasar el dedo y lo van a pasar un ratico ahí y señores ya eso está listo vamos a voy a abrir un poquito la cámara cuando yo retire este plástico de acá vamos a dejar puesto nuestro dedo aquí y ahí tiene que quedar puesta ya como ustedes pueden ver ahí está que maravilla pero que maravilla el protector ya está puesto miren señores deja ver si si la cámara lo quiere enfocar bien para que ustedes vean que ha quedado en una posición perfecta perfecta no sé si la cámara lo estará tomando bien eso está ahí señores perfecto no hay que pasar ningún trabajo va a quedar en una perfecta alineación esto ha quedado fantástico pero fantástico sin ningún tipo de burbujas en el lugar exacto donde tiene que estar maravilloso maravilloso ha quedado como una como una gomita del plástico este esto está esto esto es una maravilla yo siempre sufría con este con estos protectores porque realmente es bien difícil de poner pero con este señores de verdad que se la comieron pero maravilloso y ahora ya está listo para ponerlo en mi protector en mi cajita en mi case y ya está cubierto ese teléfono por todos lados aquí queda un poquitico goma ya ustedes vieron señores fantástico fantástico es algo que tengo que recomendarles ustedes vieron que fácil es y ustedes vieron que fantástico queda ese protector para el cristal del para el screen del teléfono queda en un perfecto alineamiento no queda ninguna ningún aire entre el protector y el teléfono fantástico súper clean súper fácil de hacer y también súper barato estos protectores muchas veces son carísimos yo no me acuerdo cuánto pagué por esto en Amazon pero creo que no llegaba a los 15 dólares señores y muchas veces cuando vamos a Verizon, T-Mobile esos protectores nos cuestan más de 30 y 40 dólares así que bueno ya lo saben buenísimo lo recomiendo aquí está de esta compañía se llama Blackweb voy a dejar el link debajo de este video para que puedan buscarlo si les interesa tienen para distintos teléfonos así que tienenle un vistazo así que también tienen un vistazo también y un click un like a este video si les gustó si fue de alguna información para ustedes fantástico y suscríbanse al canal que vienen muchísimos muchísimos videos más nos vemos en el próximo, bye!